El coronel Alessander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se ha referido a la polémica generada por concejales y opiniones por redes sociales sobre la iniciativa de un marihuanodromo. Alessander manifestó que la Policía Nacional viene combatiendo contra este delito del consumo de alucinógeno en la ciudad. Donde cualquiera de esas iniciativas no le conlleven a la ciudad a enfrentarse frente a un foco que se pueda dar para el tema de que se incrementen los índices de consumo en la ciudad en el que estamos haciendo un trabajo bien especial para que a través del programa de prevención y educación ciudadana, pues los menores tengan otras ideas respecto a lo que es el inicio del consumo especialmente con marihuana, que digamos que esta es la primera sustancia que los menores consumen para posteriormente saltar a otras drogas ya más difíciles de controlar. Digamos que es una revisión que tienen que hacer con expertos del tema, con médicos, psicólogos, psiquiatras, con el fin de poder plantear una idea que realmente impacte positivamente a las juventudes en Barranco Bermeja. Anunció la mayor autoridad que en Barranco Bermeja, si se da esta iniciativa, incrementaría los delitos en la ciudad. Posiblemente al tener un espacio, digamos que amplio y al que los menores puedan entender que hay lugares permitidos posiblemente se pueda dar un incremento en el tráfico de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana, en el distrito. El subsecretario de seguridad ciudadana no comparte estas iniciativas que buscan influir en los jóvenes. Si llegara a pensar que vamos a tener marihuana, no dromos en Barranco Bermeja, deberíamos tener ciudadanos conscientes, bien comportados, niños que desde sus hogares sepan que el consumo de drogas, alucinógenos, estupefacientes, genera daños y causa mucho mal a la sociedad. Por eso nuestro trabajo debe hacer siempre desde lo preventivo, haciendo un ejercicio propio con nuestros niños y jóvenes para el no consumo de drogas, que en estos momentos está generando o promocionando el mayor nivel de comisión de delitos. Ocho de cada diez delitos en Barranca Bermeja se encuentran relacionados o con la venta de estupefacientes o con el consumo, lo que quiere decir que allí nosotros tenemos que seguir dando unos pasos certeros y asertivos en el no promocionar la venta, pero también no permitir su... Las autoridades del distrito anuncian que primero está la protección y la vida de las familias barranqueñas.